Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Ávila, soy socia fundadora de Néximo, soy asesora inmobiliaria certificada. Pues bueno, les voy a platicar un poquito de mí. Hace dos años laboraba para una empresa que vende maquinaria industrial para lavandería de hoteles. Estaba en el área de ventas, más sin embargo, tras cinco años no me sentía satisfecha. Vendía más no comisionaba. Yo sabía que tenía más capacidades, que ahí me limitaban a explotar mi potencial. Es por eso que decidí salir de mi zona de confort y tomé la decisión de hacer lo que me gusta y de lo que tenía inquietud. Así que me decidí a prepararme. Comencé capacitándome en el ramo inmobiliario y me certifique. Emprendí junto con mi socio y ambos nos aventuramos en este nuevo viaje. Pues durante nueve meses así tuvimos un par de cierres entre los dos, pero nos seguíamos sintiendo inseguros. Hasta que un día alguien me invitó a conocer a Néximo para ser precisa el 11 de enero del 2019. Y desde entonces aquí sigo creciendo como asesora inmobiliaria, preparándome día a día. Ha sido difícil y no puedo negar que muchas veces he estado a punto de tirar la toalla. Pues por no ver resultados, pero de repente sale de mí ese espíritu guerrero y aquí sigo. Y ya comienzo a ver los frutos de mi esfuerzo. ¿Por qué sigo en Néximo? Lo que me hizo elegir Néximo es que me identifique con sus valores y porque considero que Néximo es única en el ramo y que a pesar de que no contaba con todas las herramientas que tenemos ahora, entiendo perfecto el concepto y hacia dónde vamos y hasta dónde se pretende estar. A pesar de que varios colegas pues se han encargado de difamar a nuestra empresa, yo creo en el proyecto. ¿En qué cambió Néximo mi vida? Pues en mucho. Cada vez con más conocimiento, me siento ahora empoderada con todas las herramientas de capacitación, captación, promoción y cierre que Néximo me ofrece. Pues muy fácil. Las personas que están en mi red, además de ser colegas, son amigos míos que ya conocía desde tiempo atrás y las invité a sumarse a este proyecto. Cada uno aporta su experiencia y conocimiento para fortalecernos y crear nuestro equipo de poder y así conseguir mayores logros. Ya hemos conseguido varios desarrollos con muy buena comisión desde luego, como lo son La Moderna, Vera, Manzano en Guadalajara y últimamente un desarrollo muy interesante en Tulum. Lo que nos hace diferentes a las demás redes, creo que es la hermandad que tenemos entre nosotros. Nos apoyamos en lo profesional, pero también en el lado humano, siempre estamos presentes. Pues como lo he hecho hasta ahora, como la mejor y única plataforma donde nos ofrecen muchas herramientas que ninguna otra inmobiliaria, como lo es capacitación constante, apoyo con los contratos, asesoría legal, asesoría fiscal, mayor difusión de nuestras propiedades. En fin, los invito a que se sumen a este proyecto. Néximo, la mejor inmobiliaria de México. Está muy bien. Sí, tenemos varios para sugerir, si quieres. ¿Sí? Está muy bien. Si quieres.